Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre. Una hora también para la compañera Berta Cázares con el caso que está pasando ahorita en Honduras. Berta vive, la lucha sigue, sigue. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue. Berta vive, la lucha sigue, sigue. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue.